Pero, profesionalmente, empecé en la cadena RCN, cuando quedaban sus instalaciones en Bolívar con Cuba, en una emisora romántica que se llamó Radio Éxito. Y entonces yo colocaba los discos románticos de Sandro, de Palito Orteca, de Leo Dan, de Fausto, y pasaba a la frecuencia tropical de RCN, que era Radio Calidad, a disfrutar, a escuchar y a ver las novedades que llegaban diariamente de las diferentes compañías disqueras a esa emisora. Paso posteriormente a Ondas de la Montaña, que era una emisora eminentemente tropical, sobre todo del mes de agosto hasta diciembre, y allí estuve por un tiempo, y yo creo que desperté más el gusto por la música tropical. Me doy cuenta que en la compañía Codiscos necesitaban un promotor para el departamento de Antioquia, pasé mi hoja de vida, y el señor Fernando López me aceptó, y ahí sí que afinqué mi amistad con los grandes intérpretes, compositores y arreglistas de la música tropical. Tuve la gran oportunidad de compartir y de partir con grandes hombres de la música tropical, como Gustavo el Loco Quintero, como Rodolfo Aicardi, como Jairo Paternina, para mi concepto de la voz más linda tropical, que ha parido el pentagrama colombiano, con Álvaro Velázquez Balcazar, con Jairo Varela, con Rafael Orozco, en fin, con todos. Y esa afinidad me llevó a ser el director artístico a nivel nacional, o mejor, el director de promoción a nivel nacional de la compañía Codiscos. Allí estuve durante 10 años, pasé a Discos Victoria, y en Discos Fuentes, soy director artístico, y entonces ahí conozco a otras grandes figuras, como el maestro Renato Capriles, como a Villo Frometa. Conozco y me hago gran amigo de Pastor López, con quien tengo una gran cantidad de anécdotas y de historias, y que ellos todos, desde allá, desde el cielo, desde ese combo celestial que tienen conformado a todas estas figuras que acabo de nombrar, seguramente me están acompañando y me dan energía para seguir difundiendo y contándoles a todos ustedes lo que ellos dejaron escrito en el catálogo tropical de mi país.